pura vida gente estamos aquí en la comic con costa rica está acalentando el ambiente pero es temprano pero las filas son enormes por dicha mí me dejan saltarme la fila por ser creador de contenidos no estaría fuera todavía llevando sol y hoy estoy con toño denisimo de hecho me traje yo una de mis camisas favoritas denisimo y vamos a dar un toquecito con él de lo que es la tienda que están ofreciendo acá también de paso pero de la historia también de la tienda por supuesto bueno entonces contarnos un poquito denisimo ustedes ya tienen años de estar acá verdad pues en costa rica vendiendo las camisas de ustedes que son de buenísima calidad de hecho esta que tengo es súper vieja y está como si estuviera nueva pero contarnos un poquito cómo fue toda la experiencia el inicio del negocio todo hechos de la verdad porque no más bien diría un amigo argentino que tenemos por ahí muy que queremos mucho don jorge pinarello hoy entre los resumas y nomás vamos a resumir la historia de ni si yo trabajaba en un banco del estado hace el 2011 hace 11 años y por esas cuestiones de la vida tuve que renunciar la pase mal la verdad no es agradable renunciar y no tener nada nada seguro cuando salimos entonces estaría ser uno en lo que medio defendía para comer pues tenía la mala costumbre de comer tres veces al día entonces lo que medio me podía defender era reparar computadoras pero ya me venía sonando la idea de hacer camisetas pero no para vender sino porque me gustaba tener camisetas que siempre había querido tener por ejemplo esta que yo ando de de que mismo siempre le quise tener y resulta que una vez me dice ya cuando me enseñaron a imprimir camisetas muy artesanalmente en la casa me hice una camiseta muy muy simple decía wayne enterprises y resulta que los amigos me la empezaron a ver y me decían que buena chema madre que buena chema donde la compró donde la compró y no yo la hice yo le hice madre no le creo cómo va a ser el tema y ya me cuenta que hay uno que hay un mercado latente hay un mercado sin explotar los mismos amigos me decía mando compraste la chema hace cuántos años estamos hablando 2013 ok casi casi una década atrás más cómo pasará el rato hace una década tenía 28 años yo soy mayor que todos y después y ni si monísimo cuando comenzó en 2014 y mismo como tal comenzó 2014 ya como marca como marca formal en 2015 fue donde ya podemos comenzar a abrir una tienda y ya nos comenzó a conocer más las personas y fue donde todo se disparó y ya estuvimos en crecimiento 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 sin embargo un crecimiento muy lento porque tampoco estamos preparados para que venga un gran éxito hasta ahora porque en los próximos meses ahora estamos haciendo lo que es un rebranding alejandro bueno un rediseño de muchas cosas que esto voy a darte una primicia desde que comenzamos entregamos las camisas en bolsas de papel y lo vamos a seguir haciendo pero vamos a cambiar el empaque aunque porque resulta de que nosotros somos una vaca y la vaca produce leche y otras cosas que nosotros utilizamos para alimentación entonces se nos ocurrió porque no hacemos un empaque que sea como una bandeja de carne que se encuentra en el supermercado así tal cual de carne pero es la camiseta este es un plástico biodegradable y este esta bandeja es hecha con fibra de caña entonces todo esto es amigable con el ambiente que es el tema que tenemos nosotros que bonito es un empaque muy singular esto es un prototipo apenas es como la primera idea pero lo queremos sacar ya para julio para que ustedes tengan una experiencia diferente no solamente que una bolsa de papel y eso es importante también toda esa la parte del producto es importante parece mentira sí correcto buenísimo eso vamos las camisas que tenés acá claro claro que sí adelante pero no más más allá de la convención obviamente que están ustedes hoy sábado y mañana domingo donde los pueden encontrar donde lo que dice bueno para la página web es más que todo lo que está vendiendo ahorita correcto nosotros siempre trabajamos con diseños limitados o sea que no vas a ver las mismas camisas de todo lado ni vas a ver a todo mundo usando la misma camisa por ejemplo el que anda alejandro salió en 2018 y no ha vuelto a salir y creo que no va a volver a salir entonces quiero un diseño muy generista por digamos de alguna manera nos puedes encontrar en www.nisimo.us us o si no en cualquiera de las tiendas de ciudad manga y puedes encontrar nuestras camisetas y son camisas ediciones limitadas nostálgicas o como nosotros le llamamos mustálgicas pero bueno gente ya saben ahí toño para que ya lo conozcan también una de las dos caras delísimo y nos estamos viendo siempre con otros vídeos geeks pura vida chao